Que precisamente en el Valle del Cauca se ha convertido en un problema la instrumentalización de menores para cometer hechos delictivos. Este modus operandi quedó evidenciado una vez más con la captura en el norte del departamento de tres presuntos integrantes de la banda criminal Nueva Generación. Allí se produjo la detención de tres adultos y la aprehensión de dos adolescentes, por lo que se ha podido establecer que usaban a menores de 18 años sus actividades ilícitas en municipios como Anserma Nuevo, Cartago y El Águila. Todos los detenidos fueron enviados a la cárcel. Por los delitos de fabricación, tráfico, corte o tenencia de armas de fuego, accesorios y o municiones y el tráfico de estupefacientes. Dentro de los elementos incautados tenemos 9 cartuchos calibre 9 milímetros, 400 papeletas de clorhidato y cocadina y 96 papeletas de bazuco.